Mi cuerpo es resistencia y dice la verdad. Mi cuerpo es fortaleza y dice la verdad. Mi cuerpo es vida y dice la verdad. Mi cuerpo es justicia y dice la verdad. ¡Mi cuerpo dice la verdad! Uno de los hechos no reconocidos e invisibilizados durante el conflicto fue la violencia sexual. La población LGBTI fue muchas veces víctima. De esta barbarie, pero fue la más silenciada. Rema, rema En la aventura de la vida Atrévete a barmar, rema, rema Sigue tu instinto, tu sentido Rema, rema El primer encuentro por la verdad realizado por la Comisión de la Verdad en junio 26 de 2019 Fue un reconocimiento a las mujeres y personas LGBTI Víctimas de violencias sexuales por parte de grupos armados ilegales durante el conflicto armado El encuentro, un espacio de diálogo social, dio especial reconocimiento a las mujeres afrocolombianas e indígenas Y ofreció un escenario para escuchar sus relatos y visibilizar su dolor Con la meta de que se reconozcan estos delitos y la responsabilidad que tiene la sociedad por invisibilizarlos Además busca que se comprenda el impacto de los daños causados y las formas en que las mujeres han afrontado las violencias y las han resistido En el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas Soy mujer indígena 13 de noviembre del 2000 Santander de Tichao Fueron los paramilitares Soy mujer negra Duré 12 años de esclavitud sexual En María la Baja, Bolívar y sus alrededores Por el grupo armado paramilitar Soy mujer transgénero De los Montes de María Durante 13 años Fui víctima De abuso sexual Por fuerza pública Y actores de conflicto armado Mujer negra 1989 Departamento del Cesar Por guerrillas de la FARA Soy mujer negra, lesbiana y líder Junio 6 del 2012 Antioquia Para militares Soy Lina Palacio Una de las miles de víctimas En la población LGBTI Cáncer del alma He escuchado cientos tipos de cáncer Pero ninguno de ellos Encaja dentro de los síntomas de cáncer Que padezco Así que decidí nombrarlo He sabido que lo que no se nombra No existe Sigo pudriéndome De cáncer del alma Lento, muy lento Pero de manera contundente Hemos guardado silencio durante años Y no fue fácil empezar a contar Lo que nosotras vivimos durante el conflicto Yo fui desplazada del municipio del Guamo Bolívar En el año 2000 Por las Autodefensas Unidas de Colombia Me desplacé hacia la ciudad de Barranquilla Aparte de eso Pues no solo conmigo ocurrió el desplazamiento forzado Sino también la violencia sexual Fui raptada En una camioneta Me llevaron a un lugar Que digamos que por la oscuridad No supe donde fue Y abusaron De mi, tres hombres No recuerdo si hubo el cuarto Porque ya para ese momento Pues ya no Como que mi cuerpo no resistía No estaba como que muy consciente De lo que estaba pasando Entonces Pero si tengo claridad de tres Un grupo paramilitar Me violó en dos ocasiones Primero un hombre Después llegaron Por haber denunciado Llegaron Un grupo más o menos Entre 15 y 20 hombres paramilitares Me accedieron entre 6 y 12 hombres Me golpearon Ese día pues acabaron con mucho lo que era yo Y cuando ya ellos hacían eso Con nuestros cuerpos Ya ellos consideraban que nosotros éramos de su propiedad Cuando uno se negaba a eso Existía la amenaza de muerte La violencia sexual me troncó el proyecto de vida ¿Sí? Dejó en mí muchas secuelas Muchas afectaciones Yo no podía salir a la calle Sin que me golpearan Me mandaron de hospital Entonces me tenían vigilada Casi que 24 horas Yo les gritaba Que que había hecho Que que Por que me perseguían Les dije que me mataran ya Y lo único que decían Que yo era el juguete Del jefe Entonces A mí se me acabó el mundo Pues ya no salía No hacía nada Intenté suicidarme Varias veces Digamos que en Montes de María Eso se vivió Sobre todo la cultura patriarcal Cuando llega el conflicto Pues eso se afianzó Y el modo de ellos Poseernos Dominarnos Nosotros no podíamos ejercer liderazgo En el territorio Porque cuando ya existía el liderazgo Cuando uno quería alzar la voz Ellos se la opacaban O nos callaban Con la violencia sexual Ellos descubrieron que era Un arma muy poderosa Denigrarse a la mujer Porque Las mujeres nos estamos Empoderando De la situación Había mujeres que Escondían sus hijos Que iban hasta lugares Que ni un soldado Llegaría nunca Por sus hijos Por sus esposos Entonces Empezaron a Pues yo me imagino O sea, hay que callar a esas mujeres Como sean La violencia sexual Fue utilizada como una de las armas de guerra Más miserables que existieron El cuerpo de las mujeres Y de muchos hombres Fue maltratado Humillado Invisibilizado Fuimos el botín de guerras De muchos hombres y mujeres Después de que uno sufre una violación Uno ya no quiere salir Y la vergüenza uno se lo cual come Y uno no es capaz de hablar del tema Uno se siente culpable Con miedo, con temor Entonces Fue una forma de dominarnos De callarnos Yo me sentía culpable Porque resulta que la persona Que inicialmente me accedió Me pretendía Y yo nunca accedí A sus pretensiones Entonces él decía O eres mía Y como yo nunca accedí Pues me fue peor Entonces yo decía Pues después que pasa lo que pasa Yo dije Pero si es que yo hubiese accedido De una manera Quizás no hubiese pasado De la manera que pasó Uno además de que Su cuerpo se lo ultraja También el alma La dignidad Su espíritu Se lo quebrajan Y queda uno echar pedazos Ante algo tan sagrado Ante algo tan íntimo Ante algo donde se juega el honor Y lo más delicado Y lo más delicado De una mujer Nosotros hayamos entrado Nosotros digo Este mundo macho De Colombia Militarizado Despota Hayamos entrado En una forma salvaje Y hayamos Utilizado a la mujer Y a la población LGTBI También En un rompimiento De lo más humano Y nos importó Nada Por supuesto Estos son testimonios Profundamente conmovedores Porque muestran La magnitud del daño La magnitud del daño De las violencias sexuales En las personas En las comunidades En las familias Digamos, en la sociedad Y que el gobierno Ese caso me hizo a esto Cuando decido retornar A mi territorio Lo hice sin acompañamiento Del Estado Aún colocando en riesgo Mi vida Sí, porque no existían Digamos que las garantías Pero cuando ya yo llego A mi pueblo Un pueblo totalmente diferente El que yo había dejado Sí, un pueblo destruido Digamos que no estructuralmente Sino también Destruyeron nuestras costumbres Nuestro arraigo Nuestro tejido social Y me entristeció mucho Y yo dije Bueno, es hora De empezar a reconstruir Eso que el conflicto Nos arrebató Y empecé a organizarme Empezamos dos mujeres Cuando decidí iniciar Nunca hablé de la violencia sexual Nunca hablé del desplazamiento forzado Simplemente llevé la iniciativa De organizarnos Como mujeres Cuando yo empiezo a escuchar Las historias de las mujeres Yo decía Pero es que a ella también le pasó lo mismo Ella también vivió lo mismo que viví yo Y digamos que entre nosotras Empezamos a ser como que Como que un eslabón De esa cadena Y nos fuimos formando, formando, formando Al punto Que estábamos tan organizadas Y empoderadas Que decidimos hablar Como los secuestros, las masacres y la tortura Fue lo que acompañó mi infancia y mi adolescencia Es hora de que también la población LGBT Y nos levantemos Y digámosle al mundo que Que además de que la guerra nos Cobró con nuestro cuerpo Todas esas maldades Que tienen los grupos armados Y que a veces no entendemos ni por qué los hacen También mucha sociedad fue culpable De todos esos crímenes de la población LGBT Y porque se callaban O porque decían que no lo merecíamos Entonces, en cierto modo avalan los castigos Que los grupos armados cometían contra nosotros Necesitamos que esta sociedad se estremezca Con el dolor de las víctimas Para que podamos efectivamente pensar en Nuestras responsabilidades también como sociedad Y en la manera como vamos a aportar Para que este país se transforme y cambie Me conmovió la fuerza de los testimonios de las mujeres El coraje para poner en público estas cosas Porque eso supone vencer el miedo Vencer un pudor legítimo De hacer públicas cosas muy íntimas Lo que queríamos también mostrar hoy Era no solamente ese dolor Sino también esa fuerza Esa fuerza de transformación Esa fuerza de reconstrucción que tienen las víctimas Y que tienen en particular las víctimas de violencia sexual En estos momentos Lo que siento es tranquilidad Porque he hablado Cuando no hablaba de lo que había ocurrido Lloraba Sentía rabia, sentía dolor Me sentía culpable Pero ya hoy día no Ya hoy día me siento tranquila Con ganas de seguir ayudando a mujeres Que en un momento estuvieron como estuve yo en el anonimato Fue un momento muy significativo Aunque doloroso Porque ya hemos escuchado mucho El relato de las compañeras No deja de ser un desgarrador Y más cuando está en otras voces Que también les duele Y les quebranta la voz Deja tristeza De saberse que uno Como mujer Corre tanto peligro en esta sociedad Y en esta guerra Pero fue un momento lindo Contarlo al mundo Por primera vez sin vergüenza Sin sentirme en yo la culpable Yo creo que las mujeres Se fortalecen en esto Se engrandecen en esto Recuperan su propia autoestima O es que esto contribuye a recuperar esa autoestima Y como decían ellas Si se unen ahora Unidas si son capaces Comisionadas Hoy hacemos entrega De 100 casos De lo que nosotras en Montes de María Vivimos durante el conflicto Aquí estamos entregando nuestros dolores Nuestras penas Y nuestros pesados Pero también estamos entregando aquí Un territorio Transformado Gracias aquí A nosotras las mujeres Que hoy día nos identificamos Como el mochuelo Que canta libremente Por las montañas De los montes de María Hacemos entrega A la comisión de la verdad De nuestras vivencias De nuestra experiencia Dura, amarga, triste Pero confiamos en que Colombia será mejor cada día Confiamos en que la comisión de la verdad Hará un buen trabajo Para que la historia no se repita Esto no se debe repetir jamás En nuestro país Yo creo que hay cosas muy inexplicables De la naturaleza humana Y de las mujeres particularmente Y es efectivamente esa fuerza Y la capacidad que tiene Para poder reponerse Y para seguir construyendo Y para seguir tejiendo En medio de la mayor adversidad Y del mayor nivel de dolor Yo pienso que eso va en la capacidad De resiliencia que cada quien tiene En mi caso Yo encontré mucha fortaleza En otras mujeres Y cuando yo hablé por primera vez Yo demoré tres días encerrada Y fue tremendo Encerrada en un cuarto No me bañaba Y yo decía Pero porque yo hablé Pero yo porque fui boba Yo porque no me quedé con eso Si no he hablado durante muchos años ¿Por qué lo voy a hacer ahora? Pero cuando uno empieza a escuchar Los otros testimonios De otras mujeres Y que también están cargando La misma cruz que tienes tú Eso te ayuda a ti a decir No, es que no soy yo Es que es ella Es ella y es la otra Y es la otra y es la otra Muchos no tenemos cicatrices Que se nos vieran Entonces Ella dijo algo Que es que no Es que no necesitamos que se vea Porque es que el cuerpo Ya las tiene El alma Tiene todas las cicatrices Entonces A mi me pareció muy bonito eso Y yo decía Es verdad Es que algún día Nos van a tener que creer A si no tengamos Una rajada de diez metros Para mostrarle Que no se quede ninguna víctima De violencia sexual Sin que sea reconocida Por sus derechos Sin que sea Esa persona que pueda luchar Porque se le dignifique nuevamente Esos derechos Que desafortunadamente Nos fueron atrofiados Creo que tal vez Una de las demandas más fuertes Que tienen las víctimas De violencia sexual es Necesitamos que nos crean La violencia sexual Es tal vez el delito Más negado En esta y en todas las guerras Por todos los perpetradores Ese negacionismo Afecta profundamente La dignidad De estas víctimas Que lo vivieron Creo que una demanda Muy fuerte es Que necesitamos Que esta sociedad Crea Que eso sí nos pasó Que los perpetradores Reconozcan Que eso Que sí lo hicieron Y que La comisión de la verdad Pueda decirles Por qué lo hicieron Esa verdad Creo que ayuda Y contribuye A esa A una A una parte De esa reparación Que necesitan Las víctimas Para poder Seguir avanzando Y para poder Seguir construyendo La violencia sexual Seguir avanzando Y para poder Seguir avanzando Generoso Pero también Lleno de Confianza Y de responsabilidad Y nuestro trabajo Desde la comisión Es lo que dijo La compañera Que no se repita En Colombia Hechos como Lo que hemos vivido Las mujeres En el marco Del conflicto armado Que nuestro cuerpo No sea botín de guerra Ni territorio de violencias Gracias Este informe Está elaborado Por las voces De las mujeres De Montes de María Las organizaciones Sociales De base Presentes En el territorio Fueron una pieza Claro O fundamental Digamos Para la recopilación De la información Los 100 casos Hoy entregados Fueron hechos Por nosotras Ellas lo saben Nosotros Lo sabemos En la comisión De la verdad Necesitamos ahora Que toda Colombia Lo sepa El caso de Luna Yamit Borja Es uno de los cientos De casos De víctimas Que habitan En el municipio De Bello Donde vemos Que no solo Por ser parte De la población LGBTI Sino directamente De la población Trans Han sido vulnerados Sus derechos Luna Ha sido recibida Acá en el municipio Como una persona Normal Porque Bello Es una ciudad Incluyente Independiente De que sea Población LGBT Bello Tiene un programa De la unidad De víctimas Que es un trabajo Directo Con la nación Y al igual Nosotros Como programa De población sexualmente Diversa Le hemos brindado Todo El tratamiento La situación Es como una situación Normal En un proceso De paz Pero nosotros Entonces Como vamos a hablar Directamente de Luna Una víctima Que ha sido desplazada De Chimacórdoba Por ser transgénero Por su proceso De tránsito Y todo esto Entonces Venimos a ver Que Bello Acepta a Luna La recibe Iniciamos ese proceso De ayuda En la unidad De víctimas ¿Cierto? Todo el proceso Para que Luna No sienta Que como en su pueblo Acá en nuestro municipio Se le vulneran sus derechos La historia de Luna Empezó Hace muchos años En el 98 Un corregimiento De Chimacórdoba Donde fui desplazada Por la violencia Por grupos armados Me hicieron desplazar Hasta la ciudad de Montería Que fue cuando llegué A la ciudad de Montería Que fue donde empezó Toda mi vida Como trans Ahí conocí Unos amigos gay Y me acogieron mucho Me ayudaron Ahí fue que empezó Mi transformación Como mujer trans Que soy ahora Con la unidad Muchas gracias En las 50 Muchas gracias Y querida Mi amor Salud Que te vaya bien Gracias Salud Que te vaya bien En el 2012 Empezamos con Proyecto de Fondo Mundial que fue donde venimos a luchar por los derechos de la población LGBT. Montamos una fundación, yo era la representante legal de la fundación, la fundación se llamaba Montería Diversa, en Córdoba, donde realizamos la primera marcha LGBT de Montería, que mis compañeros y yo fuimos las primeras personas que realizamos la marcha porque nunca se había hecho. Como pueden darse cuenta, Córdoba es un machista, la costa es súper machista. El tema de ser transgénero es lo más berraco en la costa. Pues ahí luchando nos dimos a conocer todo, éramos un grupo de 10 personas. Nuevamente llegaron amenazas, empezaron a llamarme al número de teléfono del 2015 en adelante, me metí a un panfleto por debajo de la puerta, solamente por pertenecer a un grupo de LGBT que estábamos luchando por derechos de nosotros, derechos de la población LGBT. Yo coloqué muchas denuncias, en el 2018 me tocó salir porque llegaron unos tipos a mi casa a matarme. Me tocó, donde estaba viviendo alquilada, me tocó decirle a la señora que yo no podía seguirle pagando la rienda porque me estaba pasando eso y eso, y ella tomó el yoleje eso cerrado, me fui para donde mi hermano, de ahí de donde mi hermano duré como un mes, y fue cuando hablé con los compañeros de Medellín que si me podían recibir acá, que me estaba pasando eso y eso y eso. Que estaba recibiendo muchas amenazas y él me dijo que con mucho gusto que viniera, que acá él me tendía la mano, que es mi compañero Eben, el que está acá, que es el dueño de la peluquería de acá. Como yo tenía muchos contratos de llamantería de la unidad de víctimas y eso, me dijeron que lo primero que hiciera fuera venir a una unidad de víctimas de acá de Medellín. Y fue donde conocí a Wilson, a SIP, que me ha ayudado mucho, me ha colaborado en todo lo que he podido. Y qué maluna, cómo te está yendo. Pues bien amor, gracias a Dios, muy bien. ¿Le has hecho sal o no? Sí, un poquitito ahí, como por encima ya. Qué interesante lo de la fundación, me interesa. Claro que sí, muerto, si quieres en estos días te acercas a la fundación, o mañana o a horas más en la tarde. Nosotros acá tenemos un lema y creo que es el objetivo principal de la mesa diversa del municipio, donde se busca la dignificación de la persona. Yo pienso que la paz se empieza desde nosotros. Si nosotros somos dignificados como personas, yo creo que ahí ya empezamos el primer proceso de paz. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Luna, que es una trans, el caso de Daniel, que es gay, y el caso de Wilson, mi caso, que soy lesbiana. Nos han señalado mucho por ser pertenecientes a esta comunidad, que toda la gente la mira como la comunidad de la recocha, la viciosa, la que solo se va de fiesta, pero no en ese lado positivo de que podemos ser gente estudiosa, trabajadora, que podemos salir adelante, que no solo estamos en rumbas. Hemos realizado reinados, se llama el Miss Gay Universe, donde participan las trans, de mano de la mesa LGTBI, la Fundación Alaska. que son los que nos han colaborado y nos han brindado todo ese apoyo en ese proceso. Realizamos también marchas pacíficas, realizamos seminarios de empoderamiento para la comunidad, y no solo la comunidad, son bienvenidos todos aquellos que quieran hacer parte de este proceso de participación. Nosotros no somos cerrados, que nada más somos los LGBTI, los que pertenecemos a esta comunidad, sino todos, somos abiertos a todo aquel que quiera iniciar un proceso, apoyarnos y estar con nosotros. El festival deportivo, que lo realizamos en el polideportivo, donde pueden participar desde una lesbiana, un gay, un trans, un bisexual, un hetero, y lo realizamos todos en conjunto, no solamente nosotros como comunidad LGBTI, sino que queremos estar con todos. El mensaje es culturizar, dignificar y visibilizar a la población. Entonces, nosotros visibilizamos la población, dignificamos la población, al igual la vamos culturizando. Pues de Wilson, mucho apoyo he recibido, incluso conmigo, con mis compañeros, porque he tenido muchas compañeras que se han venido también, con el mismo problema de desplazamiento, con la administración, bien también. La unidad de víctimas también me ha ayudado mucho. Nosotros trabajamos con el Comisionado de la Paz, con la Gobernación de Antioquia, con la Alcaldía Municipal de Bello. Bello es una ciudad incluyente, y este año y en este cuatrenio fuimos incluidos dentro de un programa, dentro de un plan de acción, y gracias a eso, a que Bello es ciudad de progreso, nosotros como población LGBT nos sentimos incluidos. El proceso de paz, yo, Wilson Steve Yard, se lo veo que es, a ver, no es un proceso que está para las montañas, no es un proceso que está para lo escondido, el proceso de paz hay que iniciarlo desde nosotros, ¿cierto? La paz está en mí. Si yo soy una persona de paz que reflejo todo eso para la sociedad, yo soy paz. No es de nosotros irnos a buscar a otros lugares lo que nosotros mismos tenemos acá, ¿cierto? Entonces, el proceso de paz, yo pienso en esa frase, la paz no está en las montañas, la paz está en mí. El proceso de paz no solo son armas, sino que también es un proceso en el que hay que tener en cuenta las mentes abiertas. Es un proceso donde tenemos que tener en cuenta el corazón de todos, y donde tenemos que estar enfocados en la población LGTBI en compañía de las demás personas. Pues en el momento ya, bien, gracias a Dios. Puedo visitar a mi familia nuevamente porque voy y llego. Llego a visitar la Córdoba y de ahí me devuelvo otra vez. ¿Qué me hace feliz? Luchar por los derechos de la población. Yo creo que esa es mi vocación toda la vida, la he tenido. Me encanta eso. Nunca he tenido quejas de mi familia, nunca me han reprochado, nunca me han discriminado. Han sabido lo que soy. Yo a mi familia los adoro todos, porque nosotros somos varios hermanos. Y nunca ninguno he recibido ninguna discriminación de parte de ellos. Colombia, que aceptemos el proceso de paz, que es para toda la reconciliación con todas las víctimas de Colombia. Hay muchas víctimas en estos momentos. En 10 años, yo creo que ya podemos andar libres por todas partes, sin discriminación, sin guerra, con un proceso de paz bien avanzado, que ya no haya tanta violencia. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar Y para andar hay que amar el camino Perdonar puede no transformar lo vivido Pero cambiar lo que vendrá Sheriff�ussite Soja 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 soja